ubicadas en la provincia de San José en Pérez Celedón para ser más exacto cerca de Dominical las cascadas de Naoyaca miren nada más la caída de agua desde allá arriba es increíble y la belleza del lugar nada más miren miren esa de las personas allá como están disfrutando de la de esa poza que hay ahí les cuento les voy a contar un poco acerca de cómo llegar a estas cascadas obviamente tienes que salir de la provincia de San José y llegar aquí a Pérez Celedón salir de del Valle Central y llegar hasta acá hasta Pérez Celedón y venirse bueno yo me vine en bicicleta como podrán ver allá tengo la bicicleta me vine en bicicleta desde Alajuela pedalíe más o menos que unos tal vez unos 120 kilómetros más o menos tuve que pasar el cerro y bueno y llegar acá tuve que llegar a Dominical y doblar hacia hacia Pérez Celedón perdón hacia Dominical la carretera alterna que hay de Pérez Celedón Dominical y antes de llegar a Dominical como unos 7 kilómetros está la entrada de las cascadas de la Nauyaca le dan este brazalete para poder entrar la entrada a los ticos cuesta 3000 colones y les recomiendo que traigan zapatos especiales porque hay mucho barro si gustan pueden alquilar un caballo para llegar hasta acá un caballo es más fácil yo en mi bicicleta lo hice pero les cuento que hay que tener piernas para llegar hasta acá porque es bastante complicado al principio pues todo es bajando y luego ya mucho lodo el bosque es muy húmedo y se complica muchas personas vienen a caballo todas las personas que ven allá tal vez un 95% son extranjeros hay una persona que me parece que me dice que me haga a un lado vamos a ver si me voy a hacer a un lado para que él pueda tomar una fotografía una fotografía bien miren nada más la belleza del lugar me viene... hay dos entradas está la entrada la entrada principal que es hacia allá y te vienes caminando hasta acá por unos pequeños senderos hay que caminar más o menos unos 200 metros para llegar hasta acá arriba y desde la carretera hasta aquí hay 5 kilómetros desde la carretera principal hasta las cascadas hay 5 kilómetros así es que si van a caminar traigan buenos zapatos y prepárense para la caminada hola vamos a hacer una pequeña toma desde acá gracias gracias hasta luego hasta luego gracias y algo que no quiero es mojarme bueno los zapatos en realidad mira porque si vienes acá tienes que mojarte de alguna u otra manera vamos a ver si no caigo acostado por ahí miren miren como se ve esto desde acá este ángulo que... que vengo a buscar miren miren como se ve las cascadas desde acá las piedras son bastantes... bastantes grandes en realidad me imagino que esta cascada tenía que haber sido un poco más alta esas piedras son gigantescas miren aquella roca que está allá estas piedras son gigantescas vamos a caminar por acá vamos a caminar por acá me da un poco de miedo vamos a ver hasta luego jajaja esa señora que esta ahí me dio la impresión de que fuera francesa por su acento tiene un acento francesa vamos a ver esta un poco complicado caer por aquí pero vamos a a intentarlo todavía ya estoy muy cerca de dominical tengo que ir a buscar donde pasar la noche no tengo nada reservado pero en este lugar hay muchas opciones de alojamiento entonces creo que que no tendre problema donde quedarme me informaron que hay unas cabinas muy baratas la noche cuesta la noche cuesta de 12.000 a 15.000 colones miren nada más que belleza las cascadas de la unaoyaca aquí en dominical Perseleón allá está mi bicicleta que la dejé por ahí ahorita les voy a mostrar los senderos los senderos entonces quiero venir un poco más hacia acá creo que hasta aquí voy a a llegar porque no quiero mojarme los zapatos todavía tengo que pedalear el día de mañana hasta Manuel Antonio pero disfruten de eso esta esta resbaloso verdad jajajaja miren que siempre siempre me ha llamado mucho la atención las cascadas porque como lo hace tan bello una una caída simplemente de agua y siempre siempre me ha llamado la atención son muy 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 bellas las cascadas los dejo acá con este video